Pues de lo que conocí más fue al güero Palma y a Quintero. A Quintero le dábamos clases de pintura y al güero Palma le embolsaba cucharitas. Son unas personas muy calladas, muy correctas, con mucha inteligencia. Uno los va observando y va viendo hasta dónde llega su capacidad. Paseé por todos los talleres. A todos nos rolaban para que no hiciéramos amistades con los internos. Nos mandaban a las empresas, a los maestros, a capacitarnos unas dos semanas o tres. Lo que ocupáramos de tiempo. Entonces ya capacitados nosotros, ya nosotros capacitábamos al interno. Fue un capítulo de que un interno estaba celoso de otro. Y me aventó unas cajas atrás de esas que vienen empacadas y me abrió la frente. Pero yo le di la oportunidad de disculparse y no volvió nunca más a hacerlo. Uno se disculpó y trabajó ya normalmente. Había uno ahí que tenía ya cadena perpetua. Ese sí me decía, yo no trabajo y me dijo, hágame lo que quiera, yo no voy a salir. Dice, es mal, la voy a mandar matar, me decía. Y yo correctamente me le quedaba bien. Le digo, ¿sabe qué, señor? Yo no me voy a ir hasta que el de arriba no quiera. A lo mejor usted me dispara y no me muero. A lo mejor se muere usted primero. Le dije, no le des el mal a quien no lo tiene. Y sí, te ves cosas que dices, tú te quedas ahí en la torre. Yo tenía un interno que estaba medio trastornado. A él lo encontraron jugando con la cabeza de uno de los que mató. Y él mismo me lo dijo, no, maestra, es que me provocó. Yo le corté con un machete y le partí a su cabeza. Pues me dejó el ser más humana, el aprender a valorar a las personas, no agredirlas ni juzgarlas. Eso fue lo que más aprendí, a ser más humana de lo que ya era. Ten al pendiente de sus hijos con qué compañías andan, qué es lo que hacen. Y sobre todo en una familia que den mucho amor y mucha unión en familia. Eso yo creo que es lo principal que debemos de tener en nuestras casas. Que tengan mucha paciencia con los niños, pero sobre todo mucha humanidad. Y que sean ellos muy humildes con las personas. Porque es muy difícil tratar de entender a las personas que traen problemas desde niños. Que no sabemos qué es lo que están viviendo las criaturas y algunos son agresivos. Entonces, como maestros tenemos la obligación de ayudarlos y tratarlos bien.